Foto de El País La Real Academia Española, RAE, puso en duda la publicación impresa de su diccionario, luego de que registrara pocas ventas en su edición de 2014, así lo confirmó el académico Pedro Álvarez de Miranda, quien aseveró que dicha institución está regalando a escuelas dichos libros. No se pueden imaginar cómo están los almacenes de Spasacalpe, llenos de ejemplares que no se han vendido. Hubo un error de cálculo clamoroso y se pensó que se iban a vender más de los que se vendieron, pero la gente prefirió no gastarse los 99 euros en el papel y esperar a la versión digital, recalcó Álvarez de Miranda durante su discurso en el curso de verano en el Instituto Cervantes. La vigésima tercera edición del diccionario en papel de la RAE salió a finales de 2014, con un precio de mercado de 99 euros y con un tiraje de 50.000 ejemplares, incluso, aseguró que la editorial consideró destruir los ejemplares, sin embargo, se tomó la determinación de regalarlo a escuelas. La RAE se encuentra preocupada al respecto, era una fuente de ingresos y de ahí vienen muchos de los problemas económicos. Foto de Internet La pregunta está en el aire y yo no tengo la respuesta, pero el hecho de formularla ya señala por dónde van las cosas. Si se impone la racionalidad, la tirada en papel podría tener una tirada muy corta, para coleccionistas o nostálgicos, dijo. Por el contrario, las consultas por Internet registraron, a finales del año 2017, cerca de 750 millones, con un promedio de consultas mensuales de 65 millones. Con información de La Vanguardia